Hola, ¿qué tal todos y todas? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro webinar Métricas de Adopción de Google Workspace for Education. Mi nombre es César Salcedo y soy Maker de Aprendizaje Continuo de Digital Family y el día de hoy les estaré platicando primero qué son las métricas de adopción. Las métricas de adopción son informes o reportes que podemos obtener si somos administradores o administradoras de las herramientas de Google Workspace for Education de nuestra institución y que nos darán datos sobre qué tantos están usando las herramientas, entre otros aspectos de seguridad y de privacidad. Una segunda pregunta y considero yo que la más importante es ¿para qué me sirven estos datos? ¿Para qué quisiera mi institución obtener métricas de adopción? Bueno, muchas veces queremos incorporar o promover el uso de las herramientas en nuestros espacios educativos a través de esfuerzos como primero obtener los servicios de Google Workspace for Education para después ofrecer capacitación, asesoría, herramientas, recursos que faciliten a mi comunidad educativa que estén usando las herramientas. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo podemos medir qué tanto están funcionando nuestras estrategias. Entonces, para esto nos pueden ayudar mucho la medición o las métricas de adopción que nos ofrece la consola de Google Workspace. Antes de hablar sobre cómo podemos obtener estas métricas a través de la consola, unas recomendaciones que les queremos hacer es primero qué tipo de objetivos nos podemos plantear para alcanzar ciertos niveles de adopción. Les recomendamos plantearse objetivos SMART por sus siglas, objetivos que sean primero específicos, después medibles, alcanzables, que sean realistas conseguir estos objetivos, relevantes, que sean importantes, que sean significativos y por último que tengan tiempos claros, saber muy bien cuándo nos estamos planteando alcanzar estos objetivos. Después de plantearnos objetivos SMART, una ruta que podemos seguir para alcanzar nuestros objetivos es la siguiente. Primero, declarar nuestros objetivos, plantearlos, para después planear qué serie de pasos tenemos que seguir para alcanzar estos objetivos. Como paso número 3, tener muy bien delimitado en qué momento vamos a cumplir cada uno de estos pasos y en qué momento vamos a alcanzar nuestro objetivo. Una vez que tenemos muy bien planeadas estas partes, podemos ponernos en marcha, podemos empezar a aplicar nuestros pasos para conseguir una adopción del uso de Google Workspace para después medir qué tanto está funcionando nuestro plan, de ser necesario ajustar nuestro plan y bueno, así alcanzar nuestros objetivos. Ahora tenemos con nosotros a Joseph Fernández, él es maker de aprendizaje tecnológico. Nos estará explicando cómo conseguir diferentes métricas a través del uso de la consola de Google Workspace for Education. ¿Qué tal Joseph? Hola César, gracias por la presentación. Para conocer las métricas que ocurren dentro de nuestro dominio, tenemos diferentes herramientas dentro de nuestra consola. Una de estas tantas está destinada a medir el uso de las aplicaciones y para esto debemos dirigirnos a la consola de administrador. Cuando estamos en la consola del administrador, encontraremos un panel y dentro del panel hay un apartado que se llama informes. Puedes acceder directamente desde aquí o bien desplegando el menú que está de tu lado izquierdo. Una vez que ingresamos a informes, nos mostrará una ventana principal con el contenido destacado, el cual lo representa a través de diferentes gráficas. Con la información que tienes aquí vas a poder tomar decisiones. Si quieres conocer lo que ocurre en particular con una aplicación, debes dirigirte a ella del lado izquierdo. Para este ejemplo vamos a utilizar Gmail. Cuando ingresamos a Gmail podemos ver la cantidad de correos que hemos recibido, así también como lo que hemos enviado. Representa una gráfica donde vienen estadísticas de esta misma información. Si nosotros bajamos en este apartado, vendrán diferentes informes catalogados en diferentes categorías. Podemos administrarlos o también descargarlos y esto nos va a devolver una hoja CSV. Dicha hoja la podemos pasar a una hoja de cálculo y más adelante poder revisarla con detalles. Dentro de nuestra consola también tenemos otra característica y esta se llama riesgos de seguridad. Antes de explicar esta misma, me gustaría resaltar que las informes y seguridad lo van a encontrar en lo que vendría siendo su licencia Education Standard en adelante. Cuando ingresamos a seguridad lo hacemos de la misma forma que fue con informes. Desde un botón en la pantalla principal o también del lado izquierdo de nuestra pantalla en el menú. Cuando ingresamos a seguridad nos va a mostrar diferentes estrategias, las cuales también están divididas en categorías. Ya están por reglas, estados de seguridad, paneles o centros de alertas. Nosotros para este ejemplo vamos a utilizar el centro de alertas. El centro de alertas revisa todo lo que ocurre dentro de nuestra consola y por lo tanto también de nuestro dominio. La información que aquí cruza la va a detectar y va a generar unos informes. En el primer informe que estamos viendo en pantalla y al cual vamos a acceder existe una prevención de pérdida de datos. Cuando hacemos clic despliega una tarjeta con la información detallada, tales como fechas, los usuarios causantes, destinatarios, así como también la incidencia que se ha reportado. En este caso la incidencia reportada es un riesgo por compartir un número de tarjeta de crédito, por lo cual ha activado una regla la cual nos manda una notificación dentro de nuestra consola. Si quieres conocer más sobre estas herramientas visita los enlaces que te hemos apuntado, pero una vez que obtengas tus datos deberías decidir qué hacer con ellos y para esto César nos va a explicar más a detalle sobre los mismos. Muchas gracias Joseph. ¿Qué les recomendamos hacer después de analizar los datos que les den las métricas sobre adopción? Primero ofrecer capacitación que atienda a las necesidades detectadas en cuestión de usos de herramientas y de ciberseguridad. No ofrecer esta capacitación solamente para los educadores, ofrecerla para toda la comunidad educativa, para el alumnado, para padres de familia, directivos, administrativos, etcétera, etcétera. Toda la comunidad educativa le puede sacar provecho a las herramientas. Después, algo que funciona muchísimo, que está demostrado que es lo que mejor funciona para modificar la práctica docente de los maestros y maestras, es promover o utilizar el coaching uno a uno. Que los docentes tengan sesiones con personas especialistas en herramientas digitales, en Google Workspace y en metodologías educativas activas innovadoras. Ayudará mucho al docente a que se sienta motivado y acompañado para aplicar el uso de estas herramientas. Y, por último, establecer y divulgar protocolos claros sobre en qué momento se deben usar y cómo se deben usar ciertas herramientas. En qué momento se debe usar Classroom, en qué momento se debe usar Gmail, en qué momento se debe usar Drive, etcétera, etcétera. Esperamos que les haya sido de provecho este webinar. Les agradecemos mucho por verlo y si quieren, no necesitan cualquier apoyo de nuestra parte, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Digital Family. Muchas gracias. ¡Gracias!